Buenas tardes, Luis Torro. Tenemos, ya está intentando, tenemos orgullo de contarnos aquí en nuestro estudio a Luisito, a toda su gente, así que le damos unos buenos días a Luis. Buenos días, buenos días, buenos días. Y bueno, que nos cuenten un poquito desde dónde vienen y... Y a dónde vamos. Y a dónde vamos. Queridos amigos, si hayan sido en silencio, por favor, no es una cosa seria, sino la gente que va a decidir en la zona. Queridos amigos, muy buenos días. Buenas tardes, saludos a todos ustedes, yo soy Luisito Robles, tengo el gusto de estar por primera vez en esta hermosa localidad, a pesar de que estuve en todas las localidades acá cercas, aledañas. Tengo el gusto de estar por FM100 y Canal 5 Comunitario. Muy buenos días, ¿cómo les va? Les presento a mi orquesta, señor Rolando Luciano Porteño de Buenos Aires. Gracias. Un aplauso. La señorita Silvia Robles. Buenos días, por favor. Buenos días, para toda su gente. Aplauden ahí. Yo soy contentísimo de estar, soy de la provincia de Mendoza. Muy bien, muy bien. Santiago de Sol, de Buentino. Muy bien. Y de las lindas mujeres. Y no trajeron nada. No trajeron nada. No trajeron nada. Y yo soy de una provincia muy linda que dice así, aguantense. Soy soldado de mis caudillos y como bueno entrerriano, pa' los amigos la mano, pa' los otros el cuchillo. Y yo voy a seguir cantando y verán, no soy un paria, porque vengo especialmente para actuar en la escuela agraria. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenos días. También improvisadores, ¿no? Sí, también. Hay que hacer de todo en esta vida. Muy bien. Bueno, Luisito, solamente esta línea de música así, un poco en broma. Sí, sí, sí. Música seria hecha en broma. La mayoría, sí, la verdad que sí. Yo, de toda la vida, siempre toco, por eso mismo me llaman el tocador. No sé si ha visto alguno de Milton Malone Play, que dice el tocador. O sea, yo toco todos los instrumentos y hago una actuación especial que hoy nuestros amigos del Canal 5, también comunitarios, seguramente lo van a ver en la escuela agraria, con todos los instrumentos y todo, indudablemente, directamente para la broma, para la alegría, ¿no? Porque, obviamente, canto muy mal, entonces, como sé que canto mal, me dedico a cantar en broma para que la gente no se dé cuenta. Claro, para simular un poquito. Para simular. Entonces, hemos traído algo para... un saludo a los amigos para decirles que vamos a estar la tarde actuando en la escuela agraria, especialmente con Silvia, con Rolando, con Guillermo Lambiase, un querido amigo que está con nosotros también. Y vamos a hacer un adelanto, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los micrófonos son para ustedes. ¿Cómo no? Para que lo use, ¿no? Para que se lo lleve. Lo vayan a morder, ¿eh? Y están caros, ¿no? Voy a tocar en el acordeón un chamamé, porque el destino lo quiso. Les recuerdo al cocinero de escuela aguardia que me guarde unos chorizos. Maestro, adentro. ¿Está muy bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo he conocido a don Nicasio, caú del alma, ni ca y caray, para tomarse algunos tragos a los cumpleaños, sol y el vino. Aquel domingo de madrugada, flor de peludo con salarrón. Entró a una casa de velatorio, chamigo, prefiero que se confundió. A los soplidos, entró Nicasio, medio cantando, dijo Cagú. Para tu adicta a la concurrencia, a pio verde, tu chú. La dueña de casa dijo a Nicasio, no es cumpleaños, che caray. Te parecía rara la torta, perdón, señora. ¿Vamos bien? ¡Sí! Que sea una vieja cada rato, con un pajarito el pobre murió. Entonces Nicasio dijo con furia, ¿dónde está la onda que lo volteó? Una peluca para espinado, hay que ponerme, dijo el patrón. Nicasio dijo, si nadie se opone, esa peluca se la pongo yo. Me trae martillo, cuatro tachuretas y un cacho grande de crudo de río. A los empujones salió Nicasio, se fueron viendo parelos. Y desde lejos se le escuchaban. A pio verde tuyo, a pio verde tuyo, a pio verde tuyo. ¡Oh! Flor de confusión tenés este espacio. Eso por tomar mucho vino, ¿viste hermano? Un tema hecho de una leyenda popular, ¿no? De los cuentos populares. De los cuentos populares. De don Luis Landecinas también. ¡Qué lindo! Contando esos borrachos que son típicos y que han sucedido. ¡Qué claro que pasa, es cierto! Eso de que vamos a tomar una copita acá, ¿eh? Porque es gratis. Es gratis y se confunden. Bueno, estamos con Luisito Robles y su conjunto, gente que va a actuar en la Escuela Agropecuaria. Hoy por la tarde, tenemos el programita por aquí, a las 17 y 30 horas y todo sale como está previsto. Todo sale como, muy bien. No se le vaya a dar a Luisito por montar algún novillo o alguna cosa. Novillo, novillo para eso también. Y después, al chimentado el músico no puede. Y no para eso también. Bueno. Queridos amigos, oyentes, tengo el gusto de saludar a toda la audiencia para decirles que hoy vamos a estar como cuenta nuestro amigo de FM100. Tocando para todos ustedes un poquito de rancherita, también, mientras están preparando los videos, mientras están preparando el asado, escuchen como suena esta ranchera. La perseguida está el catre o tus cantos se enfriaron. ¡Vamos! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, fuerte! Soy hombre poco agraciado en asuntos de bollera y me toca a cada una que la que no corre huela. Tú me eras checo, no vaca, gorda hasta de un pie chueco, que en vez de checo, no vaca, era más vaca que checa. La creciera que era llena, tomela, en todo el padrino, en todo el padrino, en todo el padrino. Una canción de Luis Miguel. Una viudita con plata, el padre adinerado, pero tenía la jeta como ladillo acostado. Una morocha también, de Santiago del Estero, pero estaba más golpeada que rodilla y zampatero. Crecita que era llena, tomela, en todo el padrino, en todo el padrino, en todo el padrino, en todo el padrino. Una vez al año, tenés la vida en una propiedad, en todo el padrino, 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 en todo el padrino. Toda la alegría en el folcloreando de Luisito Robles y su conjunto, bueno, con la música que él sabe hacer y que lo hace muy bien. Muchas gracias. Claro, que le va muy bien, más adelante. Bueno, Luisito sabe tocar varios instrumentos, por lo menos los agarra, no sé si los toca bien. Sí, 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 vamos a ver cómo sale. Anda con un chiquito. ¿El de las botellitas? El de las botellitas, sí, sí. Lo trajimos ahí para la gente de Peregrino. ¿Quién es el que las va tomando? Yo la voy tomando y la va afinando. El bebé, el bebé. Él bebe el vino y después quedan afinadas. Y esta tarde, para los amigos oyentes, pueden venir, además de estar en esa hermosa fiesta de Escuela Agraria, van a ver la actuación nuestra con el tema ese de las botellas, que no es tan común, ¿verdad? Pero van a ver qué lindo que suena. Bueno, con un pequeñísimo porcentaje entonces de lo que va a ser esta tarde Luisito Robles, seguimos en folcloreando y la música de Luisito. Cómo no. Con un instrumento que no es para esto, pero igual lo adaptamos. Es un charango y estoy tocando una chamarrita de mi provincia. Yo soy un gaucho sin rumbo, me llaman el despistado, porque vaya donde vaya todos van para otro lado. Mi abuelo fue domador, mi padre santafecino, mi madre tocaba el piano, yo nací siete vecinos. A la luna las estrellas, a mi china Dios ha creado. Y el diablo inventó a mi suegra, pa' que yo viva amargao, pa' que yo viva amargao, pa' que yo viva amargao. Que más ganas señor, que desgracias hay que tener suegra a la fuerza, ¿no es cierto? Yo soy un gacho rebelde, arisco como el diandú, tengo los peros parados porque no tengo champú. En pinchado de domingo te fui a buscar a las casas, alzó la pata tu perro, me arruinó las alpargatas. A la luna las estrellas, a mi china Dios ha creado. Y el diablo inventó a mi suegra, pa' que yo viva amargao, pa' que yo viva amargao. El diablo inventó a mi suegra, el diablo inventó a mi suegra, pa' que yo viva amargao. De los deportes camperos me gusta jugar al pool, y tengo una pulpería en los manos de azul. Tuve un amigo sin suerte, el vasco Pedro de Arteaga, se salvó del mal de amores y lo agarró el mal de chara. A la luna las estrellas, a mi china Dios ha creado. Y el diablo inventó a mi suegra, pa' que yo viva amargao, pa' que yo viva amargao. El diablo inventó a mi suegra, el diablo inventó a mi suegra, pa' que yo viva amargao. Y aún así yo me despido, y lo hago con emoción. Le pego esta chamarrita de todo mi corazón. Y ahora voy a seguir cantando, la cosa va a estar que arde. Los espero a los amigos en la escuela agraria esta tarde. Bueno, bueno de más de lindo para toda nuestra gente. Seguramente mucha gente que se va a sumar esta tarde en la escuela agropecuaria a raíz de esto, ¿no? Seguro que sí. Nos alegra de haber servido de intercomunicadores nosotros entre ustedes y el público que va a disfrutar de una, además de una hermosa tarde, de otoño. Es cierto, es cierto. Allá en el, al aire libre, en el campo, ¿no? Qué lindo. Esperando los buenos aires de esta zona. Qué lindo, qué lindo. La verdad que hemos tenido suerte. Los amigos de la escuela, este, han tenido mucha suerte porque el tiempo venía bastante mal. Exactamente, para espectáculos así que generalmente se hacen al aire libre. Bueno. Siempre depende del tiempo. Del tiempo, pero bueno. Y bueno, los tiempos han cambiado tanto que el primer 25 mayo fue con lluvia y paraguas. Ya no, ya viene el tiempo. Ya viene con solos. Ya viene con solos. Los paraguas solos. Lo que guste. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Entonces despedimos a Luisito Robles y su conjunto y vamos a...